Buenos días, mi nombre es Aníbal Gallego Muñoz, soy educador en cinematografía. Durante 15 años de experiencia en Cartagena de Indias, he descubierto que existen un montón de grupos, de conjuntos, de colectivos, de emprendedores en cine, radio, televisión y proyectos para las webs, que tienen una necesidad de formación en técnicas de guión. Por eso los proyectos que no tienen guión son difíciles de valorar, no se pueden peritar. Los proyectos que carecen de un buen guión no se pueden valorar económicamente. Al no poderse emperitar, es posible que no lleguen a tener oportunidades en las convocatorias y en los concursos. Este proyecto es estratégico para la ciudad, que necesita mayor formación en escrituras, en técnicas de guión, en cinematografía, para que todos estos colectivos saquen adelante sus proyectos y los conviertan en productos, para que sean más competitivos y para que surjan de ese talento cartagenero nuevas producciones originales. Bueno, la experiencia que tengo viene de Bogotá. Durante 10 años en la Fundación Lumière, realicé los programas de guión y los programas de educación cinematográfica en la Escuela de Medios Audiovisuales de la Fundación. También di las cátedras de guión durante 7 años y seminarios en diferentes instituciones. Ya en Cartagena he trabajado en las barriadas, enseñando alegría a los jóvenes y a los niños y también a los adultos. Este proyecto es importante para la ciudad porque aquí existen muchos semilleros y colectivos que tienen esta necesidad de formación en dramaturgia, dramaturgia cinematográfica, dramaturgia rural y las especificidades de la dramaturgia para las páginas rurales. Los invito a vincularse al proyecto, dándole el apoyo, dándole la fuerza para que tenga los recursos y los llevemos a cabo por esta ciudad que me ha acogido en su corazón.